¡Woooh! ¡Muy bien amigos! ¿Cómo están? ¿Es un 6 super bien? Yo estoy super, hiper, mega, ultra, super. ¡Felicimos amigos! ¿Cómo está la boca? ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Muy bien amigos! Ya estoy super preparada para irnos a dar una gran vuelta por la Amazonas para traer todos los viajes. ¡Claro que sí! ¡Eso es el 31 de Diciembre! ¡No sabía que era el 31 de Diciembre! Bueno, no importa. Los abuelos son las decisiones. ¡Ja! Ya que estamos hablando de eso, en este divertido video lo que traigo es... ¡Los abuelos! ¡Espero que lo disfruten aquí, amigos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Woooh! 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 ¡Jejeje! ¡Ay, qué calor! ¡Qué día más soleado! ¡Qué hacesito! ¡Qué hacesito! ¡Estoy leyendo un libro de abuelos y supersticiones! ¡Y aquí dice que todo lo que está en este libro es cierto! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ¡Qué haces! ¡Aquí dice que si abres un paraguas adentro de la casa te va a caer una tormenta! ¡Nah! ¡Eso es pura mentira! ¡Eso es metafórico! ¡Además! ¡Yo no creo en eso! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo dije! ¡Qué cansancio! ¡Súper ahondada! Voy a dejar esto por aquí ¡No, ahorita! Aquí dice que si pones tu cartera en el suelo te volverás pobre ¡Tú traves con eso! Para tu información esto no es una cartera ¡Es un morral! ¡Además! ¡Yo logré en eso! Te lo dije ¿Quién es su cita? Tomando jugo y todo lo estás viendo Aquí dice que tienes que ofrecer el primer trago de la fiesta a las ánimas benditas O si no, se impararán contigo Recuerda que esto no es una fiesta ¡Además! ¡Yo no creo en eso! Te lo dije ¡Uno, dos! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Podrías romper un espejo! Aquí dice que si rompes un espejo tendrás siete años de mala suerte. Es como si te cruzaras con un gato negro. ¿Cómo voy a romper un espejo con un avión de papel? ¡Y el espejo está en el otro cuarto! Además, yo no creo en eso. ¡Sí, lo dije! ¿Siete años más tarde? ¡Una hita! ¡Hoy se acaban tus siete años de mala suerte! ¡Sí! ¡Siete años de mala suerte se van hoy! ¡Sí! ¡Gato negro! ¡No! ¡No lo dije! ¡No! ¡Menos mal fue un sueño! ¡Buenos días, amigos! Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, compártanlo con todos sus amigos. Denle like. Suscríbanse en el botoncito en rojo. Párenme a seguirme por mis redes sociales. Que estará apareciendo para aquí en pantalla. Y les tengo una pregunta. ¿Cuál es tu agüero favorito? El mío es el de las doce uvas. ¡Uvas! Bueno, amigos, los amo mucho. ¡Besito patín! ¡Besito patín, hermoso! ¡Besito patín! ¡Besito patín!